Vamos a trabajar hoy un texto que lo traje acá bastante controvertido, que es el texto de Paul Preciado, Manifiesto Contrasexual, texto que va a tratar una temática muy propia, si quieren, de nuestra contemporaneidad. Podemos decir que es un texto fuertemente contemporáneo, un texto que tiene ya 15 años, sin embargo, pero que pone fuertemente el acento en discutir distintas variables que constelan, podríamos decir así, hoy en lo que es el problema de la identidad. Básicamente, el texto de Preciado está dedicado a problematizar la cuestión de la identidad y, como se dan cuenta por el título del libro, para tratar la cuestión de la identidad, toma como hilo conductor la cuestión de la identidad sexual. O sea, es un texto que se inscribiría dentro de lo que se llama hoy la filosofía de género o las teorías queer, que es toda una línea de trabajo en filosofía bastante novedosa, en eso reside su contemporaneidad, que es una línea novedosa, significa una línea que viene trabajándose hace bastante tiempo, pero no el tiempo necesario o suficiente para hablar de una tradición, digamos, que exceda los 100 años. Uno puede remontarse a distintas pensadoras, habría, si quieren, ahí un momento clave en la obra de Simone de Beauvoir. Y estamos hablando de mediados del siglo XX, donde empieza a constituirse, sobre todo, una línea. Lo primero que me parece que es importante que ustedes entiendan es que, así como en la clase pasada hablamos del posmodernismo como una línea de la filosofía, la filosofía de género también, digamos, es una línea. ¿Qué significa una línea? Que al interior de la filosofía empiezan a trabajarse determinados problemas, determinados autores, determinados conceptos, y de repente inundan cualquier temática a partir de ese, vamos a llamarlo paradigma, de ese lenguaje o sublenguaje propio de lo que se propone. Quiero decir con esto que, desde la filosofía de género, obviamente hay un tema central a trabajar, que es el tema que tiene que ver con el lugar de la mujer, como, sobre todo, como sujeto de opresión, la mujer como sujeto sujetada por, básicamente, estructuras patriarcales que se van desarrollando ancestralmente, desde ese lugar de la mujer oprimida hacia lo que es rediseñar, reconfigurar, deconstruir, repensar qué es la sexualidad. Porque el carácter propio de la mujer como sujeto de opresión tiene que ver, evidentemente, con una diferencia sexual. Lo que empieza siendo el trabajo de deconstrucción del lugar naturalizado que tiene la mujer en nuestra cultura termina siendo un cuestionamiento de lo que es la identidad sexual en general. Es casi como un hilo conductor, de nuevo. Empezamos vislumbrando las formas de sometimiento de la mujer y terminamos haciendo explotar todo el paradigma con el cual estamos pensando qué es la sexualidad. Este es como el camino. Pero les quería decir esto. Ese es el tema específico o central de la filosofía de género. Pero como lenguaje, como sublenguaje, como línea filosófica, empieza a desbordar también sus propios temas, su propia endogamia, si quieren llamarlo así. Y entonces uno puede tomar la filosofía de género y desde ella analizar otras cosas. Uno puede hacer una filosofía de género, o sea, desde las categorías de género, trabajar la economía. De hecho, están circulando este año, hay una economista, Mercedes de Alessandro, no sé si estuvo en Rosario, que escribió un libro llamado Economía Feminista, que está buenísimo, donde lo que se hace es plantear que desde el género temas que no son específicamente o en sí mismos de género, sin embargo, pueden ser visualizados de esa manera. ¿Cómo uno puede tener una mirada de la economía desde el punto de vista marxista? ¿O cómo uno puede tener una mirada del fútbol desde el marxismo? Raro, pero a mí me encanta. La división de clases en el fútbol es fascinante. Y empezás a visualizar otros conflictos y otras lógicas. Obviamente, el bilardismo, perdón, que pase el chivo, es el hecho maldito del fútbol burgués, como diría John William Cook. Pero podés empezar a tomar temas que no pertenecen al argot propio y empezar a ser tratados con estas categorías. Bueno, la filosofía del género, pero ni les cuento cómo trabaja el fútbol, o los deportes, o el cine. Y entonces hay una especie de revolución de la filosofía del género. Hay una revolución en el sentido de que de repente se volvió una corriente con una fuerte implicancia, con una fuerte llegada en lo que a mí más me gusta de la filosofía, que es que salga de sí misma, que deje de mirarse el ombligo y empiece a trabajar otras temáticas. Aparte, ni les cuento lo que tiene para cuestionar y deconstruir la filosofía de género en el resto de las esferas culturales. Ahora, como suele pasar, y como le pasó al posmodernismo, y como le pasó al marxismo, y como le pasó al existencialismo, y cada una de estas corrientes en su época y con sus problemas, recibe una profunda animadversión por parte de los centros de construcción de poder desde lo institucional, académico, hasta lo social. Para dar un ejemplo absolutamente coyuntural, hoy están rechazando a una de las principales pensadoras de género, Judith Butler. Acá está un libro que hoy vamos a trabajar un poquito, a poner en diálogo con el depreciado. El género en disputa. Butler llega a Brasil a dar unas charlas sobre feminismo y recibe un comunicado con 363.000 firmas que, no sé cómo terminó la situación, si la dejaron o no hablar, rechazando la llegada de Judith Butler para dar sus conferencias. Son los sectores más ultraconservadores de Brasil que, de algún modo, cuestionan la llegada de Butler a la que acusan de, digamos, como mínimo, desarticular a la familia. Como si la familia, ¿no? Fuese algo que funciona tan bien. No hay nada, una maravilla, ¿no? Pero de... Y déjenme que use un término, no me acuerdo si lo usaron, pero lo deberían usar los conservadores diría que más que desarticular, porque desarticular podemos desarticular todo. Igual el conservador básicamente le tiene fobia a las desarticulaciones, porque les desarticulas su propio sostén. Yo creo que el término que deberían haber usado, que seguro lo usaron, es desnaturalizar a la familia. Porque si algo genera la filosofía de género, es un viejo ideario que muchos apoyamos en muchos filósofos, que es la desnaturalización absoluta de la realidad. O sea, un trabajo de hormiga crítico para ir demostrando, criticando y analizando y en última instancia demoliendo toda idea construida que se presente como natural. O sea, si hay un punto, si hay una fibra, si hay un grano que toca la filosofía de género, es ese. Es que no solo llega a la conclusión, sino que parte de la premisa de que nada es natural. Y si nada es natural, y bueno, el mundo se anarquiza, porque la naturaleza cumple un rol de sostén, cumple un rol de incuestionabilidad, de solidez. Todo puede ser cambiado menos lo que es natural. Porque viene con lo que somos, viene con el mundo. Nadie le va a hacer una revolución a la ley de la gravedad. Por eso, cierta economía trata de demostrar que las leyes de mercado son tan naturales como las astronómicas, para que nadie les haga una revolución, obviamente. Ahora, si vos demostrás que toda ley, incluso la de la gravedad, es un constructo, y que sea un constructo no significa que puedas hacerle una revuelta a Júpiter, aunque no sé, podría ser, sino entender que todo lo que nosotros decimos sobre las cosas, lo decimos. O sea, tiene que ver con las cosas, pero tiene que ver también con esa trama de relaciones tan especial que es el lenguaje, al interior del cual decimos algo, lenguaje, filosofía, conceptos, ideas. Y entonces todo empieza de algún modo a disolver su solidez. Y yo creo que en estas últimas décadas la filosofía de género es la que más, digamos, radicalmente ha logrado con sus ideas demoler esos lugares naturales que todavía subsisten. demoler el sentido común. Porque el sentido común es, digamos, si hay un concepto predilecto para el sentido común es por naturaleza. No, no, esto no se puede cambiar ni pensar de otro modo. Es así por naturaleza. La mujer vino a este mundo por naturaleza para tener hijos. Por naturaleza. Mirá, mirá la radiografía, mirá un cuerpo femenino por naturaleza vino para eso. No podés cambiarlo. No, pero mirá, según Darwin, la mutación evolutiva de las especies implica que probablemente hubo una etapa donde lo humano previamente no estaba ni siquiera dividido en femenino y masculino y en términos evolutivos. Vaya uno a saber hacia dónde vamos. ni bola. Aparte, gran paradoja, la quiero anticipar, gran paradoja de la naturaleza. Tenemos una concepción de la naturaleza como algo absolutamente estable, cuando decimos por naturaleza algo es incambiable y no hay lugar donde más se provoque el cambio que en la naturaleza. el tema es qué concepción de la naturaleza forjó Occidente. Olvidó esa idea de physis muy propia del mundo griego donde naturaleza era un perpetuo movimiento. Como decía Heráclito, ¿qué es la naturaleza? El infinito movimiento del ser. Y se da esta paradoja entre una naturaleza supuestamente estable con una naturaleza permanentemente en cambio. Entendamos y visualicemos la dualidad semántica del término naturaleza. Naturaleza es por un lado sinónimo de cierta lectura de la realidad donde visualizamos a la naturaleza como algo si quieren el conjunto de elementos que rodean nuestra vida en la tierra las montañas los ríos pensamos a la naturaleza incluso ahora la vamos a trabajar de una manera supuestamente autónoma de lo que es la acción humana hoy decimos me voy a tener un fin de semana en la naturaleza ¿llevas off? No tremendo la mosquita pero ¿qué es ir un fin de semana a pasarlo a la naturaleza? ¿no? ¿uno cree que hay lugares donde o sea si vas ya no es la naturaleza entonces porque fuiste o sea lo tocaste porque si pensamos en la naturaleza como algo absolutamente encendido de lo humano además pensando que lo humano no es parte de la naturaleza pero hay ahí lo veremos más adelante una construcción de sentido muy funcional también a todo este pensamiento binario que hoy vamos a tratar de tirar abajo por ejemplo la separación entre naturaleza y técnica o lo natural y lo artificial como si pudiésemos separar taxativamente uno de otro díganme algo de acá que sea absolutamente natural que no tenga ningún efecto propio de alguna técnica nada mi cara ponele mi cara tiene jabón tiene shampoo tiene cosas que no puedo decir tiene o sea natural el aire dijeron está ahí en el límite ¿no? puede ser igual es como pensar que este tipo de aire que nosotros estamos respirando digamos permanece en cierto estado de pureza ahora nada y sin embargo miren todo díganme algo que no esté hecho de la naturaleza el micrófono y metal piedra mineral naturaleza callate o sea nada es natural y todo es natural lo que pasa es que esa separación es arbitraria depende del criterio o sea en realidad todo viene de la naturaleza pero al mismo tiempo nada es natural en sentido absoluto el problema no son los absolutos y claro que uno puede separar uno de otro ahora naturaleza ¿qué significa también? significa al mismo tiempo y esta es su dualidad semántica esencia definición como cuando uno dice el ser humano por naturaleza así empieza la metafísica de Aristóteles todos los seres humanos por naturaleza desean conocer como quien dice es propio de la esencia de lo humano más fácil la naturaleza de un triángulo es tener tres ángulos y se usa la palabra naturaleza no casualmente como sinónimo de definición o de esencia algo fijo y entonces esa naturaleza que para los griegos estaba viva y en cambio permanente se va cada vez más cosificando se va volviendo algo estable y sobre todo para la manipulación del ser humano que lo necesita como algo exterior y estable hay algo natural la filosofía de género va a fondo para demostrar que no el calor que están sintiendo es natural ¿tienen calor? ¿no? ahí me está dando debe ser la luz esa estoy transpirando pero tipo ya bajé un kilo dentro de lo que es el horizonte de esta filosofía el lugar que ocupa Paul Preciado es particular por un montón por un montón de situaciones primero digamos porque hay una primera anomalía propia de su origen que es española y entonces la procedencia ya de un país que no es un país de los que se reconocen como productores de filosofía ¿no? en la filosofía pasa eso franceses italianos acá hay una procedencia rara de alguien que igual de muy chica saben que Paul Preciado se llamaba Beatriz Preciado y decide digamos utilizar a partir de un momento hace relativamente poco unos años empezar a utilizar el nombre Paul que le parece como que expresa más las diferentes mutaciones que ella barra él va realizando a lo largo de su vida permanece la B es Paul B Preciado la B es de Beatriz en realidad y lo que dice él es que esa B tiene que estar presente para mostrar de dónde proviene ¿no? entonces es una marca de una borradura por más aporético que parezca el concepto ¿no? entonces por eso hace permanecer la B y es alguien que trabaja que realiza una vida académica digamos desde que comienza sus estudios universitarios o sea alguien Paul Preciado está abocado toda su vida al desarrollo de lo que es la vida académica de cualquiera que se dedique a esto con una con un añadido que le va muy bien y entonces estudia por ejemplo con Derrida estudia con Agnes Heller y va a estudiar a distintos lugares del mundo o sea alguien que estudia en Francia estudia en Estados Unidos entonces de algún modo converge también con aquellos lugares donde la filosofía de género empieza a tener cada vez más visibilidad dentro de la discusión de género Paul Preciado ocupa un lugar bastante radical o sea es muy crítico con muchas de las formas feministas a las que considera que se quedan cortas o sea al mismo tiempo Preciado está discutiendo la sociedad patriarcal pero también está discutiendo algo que va a ser clave en nuestra clase de hoy las formas de resistencia al patriarcado que él considera que no sólo resultan insuficientes sino que por insuficientes terminan siendo cómplices toma una frase de Foucault que dice donde hay poder hay resistencia y lo que entiende Preciado de esa frase donde hay poder hay resistencia es que a veces hay resistencias que terminan siendo más funcionales al poder que cuestionadoras del mismo y entonces no sé por qué asocio algo con con él aquí ahora pero estamos hablando de identidad sexual igual pero entiende Preciado entonces que al mismo tiempo hay que dar una fuerte batalla semántica al interior del feminismo porque entiende justamente esa situación que termina siendo más funcional a lo que se quiere de algún modo cuestionar ese es un camino que había iniciado Judith Butler que es de una generación anterior de alguna manera Preciado continúa alguna de las líneas que inicia Butler pero la lleva para otro lugar porque le agrega un elemento ahora lo vamos a clasificar un poco mejor pero le agrega un elemento digamos muy diferencial en el tratamiento que hace de los temas y que por eso sus libros son muy convocantes que digamos busca también a lo de Herrida hacer filosofía en aquellos lugares donde la filosofía en general entiende que son lugares menores cuando empieza el manifiesto contrasexual al comienzo del manifiesto contrasexual dice lo siguiente la primera página dice Preciado yo quiero trabajar igual que como trabajó Marx que quería analizar la explotación capitalista y en vez de meterse a analizar como hacían los economistas de su época en el concepto de población y los conflictos que acarrea fue se metió en una fábrica y analizó la plusvalía directa la explotación lineal del obrero en la fábrica yo quiero hacer dice como Robert Venturi un teórico de la arquitectura postmoderna que dijo quiero entender los cambios postmodernos en la arquitectura y que hizo analizó Las Vegas entonces yo quiero analizar la ciudad de Las Vegas yo quiero analizar quiero entender por dónde pasa hoy las formas de normalización del poder que entiendo siguiendo a Foucault toman como prioridad nuestra sexualidad si hay un lugar donde el poder nos normaliza es en la sexualidad y para entender eso no quiero agarrar libros de teoría sexual o de psicoanálisis o de biología voy a analizar un caso muy concreto voy a tomar un elemento que para mí es depositario y que abre todo lo que después vamos a querer entender en términos teóricos dedico este libro dice preciado usa un término que nosotros no usamos digo el término y la traducción que nosotros usamos dedico este libro al dildo ¿qué es el dildo? el consolador palabra que en español obviamente tiene más connotaciones o sea todo el manifiesto contrasexual es un análisis fenomenológico del papel de los consoladores en nuestra vida sexual y la tesis central de Santisipo de Beatriz Preciado Paul Beatriz Preciado es que el consolador sobre todo el consolador fálico que es uno de los tantos consoladores uno de los vamos a usar la palabra dildo que el dildo no es es una copia del pene sino y esa es la tesis que va a demostrar en estas 200 páginas que el pene es una copia del dildo es al revés que sea una copia que significa vamos a ver si lo entendemos creo que algo podemos adelantar que el pene sea una copia del dildo significa evidentemente que hay una construcción de cierto lugar erógeno que hacemos del pene que no necesariamente tiene que ver con su naturaleza o sea el pene es un dildo más de carne pero es una de las figuras posibles de una tecnología sexual o sea máquinas que usamos para producir placer una de ellas es el pene y no es cualquiera porque venimos de una cultura penecéntrica que no es lo mismo pero es lo mismo que falocéntrica en el sentido de que hay obviamente una predominancia del pene como centro de placer pero centro de placer alrededor del cual gira el placer en su totalidad ahora uno empieza a leer el libro de Preciado y empieza a trabajar estas cuestiones con lo cual por eso digo uno se encuentra también con un texto anómalo en el sentido en que escapa los lugares comunes de la filosofía ¿cómo doy clase de esto? les quiero contar algunas algunas infidencias cuando empecé a leer el libro el libro me partió la cabeza y el que le sigue más que se llama texto yonki texto yonki es un libro escrito casi 10 años después del manifiesto contrasexual sexo drogas y biopolítica el subtítulo y es un libro donde Paul Preciado cuenta va escribiendo filosofía a la par que va contando como en un diario los efectos sobre el cuerpo de la inyección de testosterona la testosterona que le va provocando una mutación en su cuerpo entonces un capítulo cuenta casi de manera personal biográfica lo que le sucede a su cuerpo y lo conecta con su teoría queer ¿no? su teoría de género su teoría sobre los temas algo inusual en filosofía mezclar géneros ahora géneros disciplinares ¿no? y traerlo biográfico ¿a quién le importa la vida privada del filósofo? ¿y a quién le importan sus experiencias? eso es texto shonky ahora eso es toda la obra de Preciado y quiero sintetizar con estas primeras anotaciones les decía cuando empecé a leer el libro y leía la palabra yo leo los libros así como un loco con dos lápices y tres sacapuntas y lo que hago con todos los libros es básicamente destruirlos ¿no? subrayarlos mucho escribir en los márgenes ¿no? tachar cosas que no me gustan pero quedan ¿eh? poner no, no ¿cómo podés decir esto? no tipo esas cosas y entonces pero al mismo tiempo que hago ese trabajo tengo como una un condicionamiento propio de la academia o sea subrayo lo importante tengo claro lo que es una idea importante una idea secundaria tengo así anotaciones o sea por ejemplo voy marco un párrafo como importante entonces si lo marco con una raya es que es importante con dos rayas es que es muy importante con tres rayas es orgasmo intelectual o sea entendí el libro y está está resumido en ese párrafo o sea que siempre que vuelvo a un libro busco las tres rayas pero no están casi nunca pongo tres rayas bueno entonces cuando llegaba a la palabra pene no la subrayaba ¿pueden creer? ahora al revés ahora me exijo subrayarla pero ¿por qué no la subrayaba? y eso es lo que dice Preciado además digamos lo viví en carne propia porque uno tiene como un rechazo a no bueno la palabra consolador ¿cómo voy a subrayar la palabra consolador a la par que la palabra la naturaleza esencial de las cosas? o a la par que la palabra Platón ¿no? o sea me parecía que había un vocabulario de clase B en consonancia con un vocabulario de clase A la propuesta de Preciado es loco pastiche mezclemos ¿entienden? ¿quieren hacer filosofía? agarren el consolador dice Preciado en un momento la testosterona y la filosofía tienen algo en común ambas son dispositivos de construcción de subjetividad y después agrega como la ayahuasca como el chamanismo ¿no? entonces hay una propuesta de Preciado que es mezclemos mezclemos lo inmezclable hagamos filosofía por otro lado ¿y qué hace el que proviene de la academia? se para se para en un texto que se propone híbrido ¿no? hasta que te das cuenta que sos un pelotudo y al revés empezás a subrayar lo que tu cuerpo te dice que no hay que subrayar quería contar eso quiero contar otra cosa dos situaciones una me pasó hace unos días y otra me pasó hoy a la mañana ¿por qué importa esto? ¿por qué importa? porque tiene que ver directamente con con la clase de hoy hace unos días fui a dar una clase sobre el amor y entonces acá dimos una clase sobre el amor hace unos años terminé la clase sobre el amor y se abrieron preguntas en una feria de un feria del libro y me empezaron a preguntar y el final de mi charla sobre el amor metí preciado y un tema de género y el tema sobre todo de cómo la idea de amor como complemento es una idea patriarcal en realidad porque supone en realidad que hay siempre hay un género que viene a asistir o a completar al otro que no es género porque vieron el varón representa lo humano la mujer es la que tiene como dicen ya lo vamos a ver como dicen algunas feministas la mujer es la que está marcada sexualmente está marcada la mujer tiene sexo el varón es el hombre lo humano representa y fue inscripto fue construido como modelo de lo humano la mujer viene a asistir básicamente es una asistente así nació Eva como una asistente no es bueno que el hombre esté solo vení háganle una secretaria entonces digamos y esa idea de qué es el amor la búsqueda de algo que me complete como dice Diana Mafía una de las principales expertas de género en la Argentina gran maestra y gran amiga Diana dice cuando uno le pregunta a una chica chiquita y en un diálogo en la familia cuál es el objetivo de la vida es encontrar a mi príncipe azul o sea el objetivo de mi vida como mujer cuál es enamorarme para qué y para encontrar al hombre de mi vida pero que no querés ganar plata no querés coger no querés no sé jugar al fútbol no quiero encontrar al hombre de mi vida porque si no me falta algo o sea está como absolutamente normalizado que en la mujer hay una predominancia de un aspecto carente y que su sentido primordial no digo que en toda la familia sea igual pero está como muy marcado esto de la carencia de lo femenino y la búsqueda entonces como objetivo de la vida existencial ahora al varón no y cuál es el objetivo de tu vida no te dice encontrar a la quién es en mujer el príncipe azul no es joda que es una actriz porno más o menos son muchas no hay no me quiero completar ya estoy completo lo que quiero es ganar plata ir a la cancha estudiar realizarme solo porque la mujer tiene sus tareas como predeterminadas si bien este mundo para ser madre tiene que cuidar a los hijos y dedicarse naturalmente a eso vamos a deconstruir eso también pero digo estaba hablando de todo esto en una charla sobre el amor que había empezado como romántica y se terminó desromantizando absolutamente y una de las asistentes me hace una pregunta y me dice lo siguiente me dice me encanta todo lo que decís pero vos sos varón ¿puede un varón hablar de esto? yo me quedé ¿no? pensé o sea ¿puede un occidental ser crítico con occidente? no sé ¿puede un no se lo dije? porque después me dijo vos sos varón y me dijo vos en tu vida personal digamos ¿sos patriarcal? entonces me quedé me quedé y no me pareció mal la pregunta medio huí con la respuesta como se debe pero es es interesante o sea le dije esto le dije una cosa es la estructura otra cosa son los casos personales uno puede no ser patriarcal en su manera de vivir su vínculo con los otros y sin embargo vivimos en una sociedad patriarcal digo cualquiera de nosotros puede digamos ser no sé socialista ideológicamente hablando y vivimos en el capitalismo o sea ahora uno puede con su vida manejarse como quiere uno puede no tener una relación vincular monogámica y vivimos en una sociedad monogámica ahora hay algo más ahí que es que hay en la idea digo no pero no alcanza esa respuesta porque hay algo más puesto en juego acá que es como una relación digo occidente y todo eso paja acá es el patriarcado digamos se vive en el día a día entonces la pregunta fue como más incisiva y con mucha razonabilidad porque tiene que ver ya directamente con una opresión directa o sea le dije mira si estoy planteando esto bueno algo en algún punto por lo menos trato de pelearme contra ciertos aspectos patriarcales que evidentemente me estructuran porque hay algo clave acá también hay una construcción de la masculinidad puesta en juego y así como hay feminismos hay masculinismos que lo que buscan es de construir el lugar en el que se inscribe al varón como sujeto de poder segunda cuestión escuchen esto que me pasó hoy estoy haciendo tiempo para venir acá no acá sino para venir a Rosario estoy en capital en Buenos Aires estoy sentado en un café leyendo entran tres chicas una viene y me dice perdón que te interrumpa pero necesito que nos saquemos una foto no hay drama no no es que mi suegra es fan tuya y quiero sacarle una foto digo bueno sacarte una foto así te fue a ver me dijo no me acuerdo dónde le digo no hay problema y la hay otra chica yo soy la hermana y la otra chica dice sí es mi mamá es para mi mamá entonces la miro no le digo ah que son cuñadas y me miran y me dicen no boludo no me dicen boludo no pero no somos pareja o sea y dije y me voy a ir a dar una clase de género dentro de seis horas la parte y se la dije mamá suegra cuñada o sea hice hasta la cuenta ¿entendés? en ningún momento se me ocurrió que sean pareja eso se llama heteronormatividad y está inscrito en el cuerpo entonces le quiero contestar a la otra chica le digo y sí o sea estamos estructurados trabajamos contra eso ¿no? digo esto es trabajar contra eso y trabajar contra eso es esto también ¿a veces qué? a veces no sale obvio pero a veces nos salen un montón de cosas estas estructuras tan instituidas digamos implican un trabajo diario ¿no? un trabajo diario porque lo instituido no es algo que uno tiene a la mano si uno lo tiene a la mano aparte yo en esto que soy tan tan paranoico o sea lo que uno visualiza y tiene a la mano para mí no es lo importante cuando uno dice ah yo ya sé contra qué me tengo que pelear cagaste o sea seguro que no es eso contra lo que hay que pelearse o sea yo le desconfío a lo que uno tan rápidamente toma conciencia de que es el camino porque porque digamos no sé al poder iba a decir no lo respeto en el sentido de pero el poder es poderoso entonces cero ¿no? o sea cero confianza sospecha de la sospecha de la sospecha y cuanto más que esto es algo clave que propone el feminismo aparte cuanto más se normaliza una situación como a problemáticas donde más uno tiene que buscar lo problemático me pregunto entonces leyendo el texto de Preciado tres cuestiones la primera es importante ¿hay relación entre la vida del autor y su obra? ¿es importante saber algo de la vida del autor para entender su obra? bueno hay toda una corriente que dice que no yo en otra clase en alguna otra clase defendí incluso que no es digamos uno cuando hace filosofía se engancha con las ideas ¿no? y evidentemente tal vez hay vidas biográficas que nos importan más que otras o que queremos entenderlas en función de la construcción de esa idea claro en este caso hay algo diferencial que en este caso la filosofía que está proponiendo Preciado tiene que ver con una vivencia donde ella es un caso un caso que de algún modo como caso provoca la filosofía entonces es probable que a mí no me interese la vida privada de Marx cuando leo marxismo es más mejor no enterarse ¿no? para los que saben algo de la vida privada de Marx porque se nos cae la mitad de la onda digamos ahora en el caso de Paul Preciado me parece que ahí es distinto primero porque la propuesta misma de Preciado es mostrar su propia vida entonces hacer esa separación es una separación que estaría de algún modo traicionando lo que Preciado propone segunda pregunta en ese sentido si quieren me hago una pregunta mayor que es ¿cuál es la relación entre la teoría y la praxis? porque parecería que entonces digamos hay como dos maneras de hacer filosofía que tiene que ver con algo de lo que les contaba que me preguntaron pero en un sentido más amplio ¿es la filosofía un juego de conceptos masturbatorios que las es tirado en tu cama pensando en grandes transformaciones existenciales y después salís a la calle y nada de lo que pensaste encarna en ninguna práctica concreta? ahora si fuese así ¿está mal? o sea la filosofía tiene que tener tiene que meter las patas en el barro tiene que hacerse cuerpo y si se hace cuerpo ¿sigue siendo filosofía? ¿no se transforma en una cuasi religión? ¿no se transforma hasta en una especie de y lo digo sin juzgar en un manual de autoayuda? ¿no se transforma como en máximas como para transformar nuestra vida cotidiana? cuando en realidad hay todo un aspecto investigativo los que cuestionan el hacer filosofía en términos de divulgación lo primero que o sea la idea la autoconciencia que tienen del que hacer filosófico es que da lo mismo hacer filosofía historia o biología se tratan de investigaciones papers donde se estudia algo después uno deja eso sale va a la cancha ¿no? hace el amor y bota mal en general pero tiene y hace el amor mal también y pierde siempre en la cancha pero digamos lo tiene cindido ¿no? lo tiene cindido entonces uno da un seminario de doctorado sobre Nietzsche que el superhombre 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 y después sos en tu vida privada justamente el último hombre que es aquel al que el superhombre viene a reemplazar vos decís pero si di un seminario sobre el superhombre ¿no debo yo por lo menos aspirar en mi vida privada a algo del superhombre? ¿puedo dar clases sobre la cuestión animal un tema el otro tema de punta que hay hoy en filosofía mientras como un asado y digo hoy el otro es el animal pero a ver o sea la mayoría les va a decir sí puedo ¿qué tiene que ver una cosa con otra? es tu trabajo la banalidad del trabajo ¿no? se acuerdan la clase de de Hannah Arendt y tercero les diría esta sería como más incisiva ¿puede alguien que además de todo esto gran tema tan discutido en los medios este ¿no? ¿puede alguien que aparte digamos se ubica ¿no? se siente de algún modo parte de una filosofía contestataria de izquierda ¿sí? no implicarse después en una militancia concreta con aquello que dice ¿se puede dar clases de marxismo y después explotar a tu empleada doméstica? ¿ya? claro ¿qué hace ¿qué hace Preciado? Preciado va a decir en su obra Preciado va a decir que la testosterona que determinados productos son necesarios para abrir la subjetividad porque si el poder lo que hace es normalizarnos en nuestros cuerpos y de algún modo inscribir sus codificaciones directamente en la corporalidad entonces cualquier resistencia contra ese ejercicio de poder es en la corporalidad con lo cual hay que agarrar el cuerpo y hacerlo explotar hay que poder desinscribir lo que el poder ha hecho con nosotros pero para eso hay una acción directa que hay que realizar tecnológica como por ejemplo en contra de las codificaciones binarias masculino femenino inyectarse testosterona porque entonces tenés una práctica directa y una evidencia absolutamente inmediata del poder del cuerpo dice Paul Preciado la época en la que el panóptico Foucaultiano nos disciplinaba y construía nuestra subjetividad normalizada normalizada de modo imaginario pasó hoy al poder no se lo obedece al poder se lo ingiere en pastillitas vivimos tiempos farmacopornográficos dice Preciado donde nuestra subjetividad ahora no pasa porque el dispositivo carcelario se ha vuelto el dispositivo que estructura nuestra mente el poder ha encontrado el traspaso de la mente al cuerpo y entonces nuestra subjetividad está absolutamente atravesada por pastillas por hormonas por toda una serie de productos químicos que van modificando nuestro cuerpo el Viagra por ejemplo produce subjetividad y construye un tipo de vida sexual un elemento que viene supuestamente de la tecnología los anticonceptivos bueno que tienen de malo no tienen ni de malo ni de bueno los anticonceptivos lo que han logrado fue generar una mutación en nuestra forma de relacionarnos con la práctica sexual entonces hay una producción de sexualidad puesta en la tecnología anticonceptiva pero hay que clavarse anticonceptivos toda la vida digamos en las distintas formas provoca una mutación directamente en el cuerpo para Paul Preciado esa es la tesis de Testo Yonky no del manifiesto contrasexual la el fármaco y la pornografía son las dos grandes líneas desde las que hoy se normaliza al ciudadano del capitalismo avanzado desde el punto de vista de la farmacología en una intervención directa en nuestro cuerpo y en la pornografía como una intervención directa en nuestras representaciones todo es pornográfico sobre todo porque todo está buscando una todo es pornográfico en el sentido de que saben que porné viene de prostitución hay ahí que toma preciado una frase de Frederick Jameson que dice toda imagen es pornográfica porque hoy vivimos tiempos digamos donde lo que se promueve es una excitación permanente y tiene una de las tesis como verán bastante provocativas la tesis tal vez la más provocativa para mí tiene muchas en texto John que es hoy la lucha de clases mutó a otro tipo de relación de extracción de plusvalor porque hoy la fuerza de trabajo dice preciado es fuerza orgásmica y entonces ya no hay más patrones clase burguesa y clase proletaria hoy la lucha de clases es entre los que eyaculan y los que asisten a la eyaculación los primeros codificados como varones los segundos codificados como mujeres que no necesariamente tienen que ver con lo que se concibe como sexo natural entonces miren la revuelta que genera en esto porque esa fuerza orgásmica está presente en esa necesidad de estar todo el tiempo en estado deseante un estado deseante que nunca se aplaca por eso digamos en lo que propone en texto shonky es la administración voluntaria de testosterona se llama a sí mismo ser autocoballo y se relaciona dice yo hago lo mismo que Walter Benjamin con el hazis o Freud con la cocaína que de algún modo toman en este caso un psicoactivo como para ver de qué modo algo de lo instituido explota y lo que está buscando obviamente es producir conocimiento sobre todo porque hay que entender que toda esta línea de pensamiento no cree que el conocimiento surge de las cosas al conocimiento hay que provocarlo si nosotros queremos saber algo tenemos que ponernos en el lugar de ese saber en el lugar de querer saber o sea es un trabajo conocer pero es un trabajo de movimiento nosotros podríamos pasarnos toda la vida sin preguntarnos nada y la vida estaría bárbara es más se vive mucho mejor seguro sin preguntarse cuando uno decide preguntar en aquellos lugares donde en general parecería no tener sentido ejercer la pregunta uno está haciendo un movimiento de su eje para provocar el conocimiento hay una intención de que ese conocimiento irrumpa e irrumpe más en la filosofía desde la molestia ahora en este caso todo eso que yo dije que es hermoso o no pero depende así de una situación que nosotros diríamos más modernamente depende de la voluntad de colocarse en este caso preciado dice todo eso bla 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 se inyecta los diferentes se inyecta la testosterona para ver qué va modificando en un cuerpo del que parte desde el inicio que es un cuerpo normalizado qué busca con esto dice busco hacer explotar el sistema sexogénero busca hacer explotar el sistema sexogénero qué es el sistema sexogénero y acá llegamos a una de las conceptos fundamentales y necesarios para entender algo así como un diccionario básico de filosofía de género partimos de tres categorías que nuestra tradición busca unificar que son el sexo natural el género y el deseo sexual pensémoslos a los tres separados sexo biológico sexo natural género o sea identidad género cómo me autopercibo deseo sexy deseo que me iba a salir sexual deseo sexual a quién o a qué deseo ahora sexo natural sexo biológico para nosotros es lo indiscutible nací varón nací mujer la teoría que dice que el género debe respetar y adecuarse al sexo natural se llama esencialismo vos nacés con un sexo natural mujer y luego te autopercibís mujer ahí hay unidad eso en general se conoce se utiliza la filosofía de género crea un concepto que es cis 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 mujer cis varón que es una cis mujer nací mujer y hay identificación de género el género se identifica con tu sexo de origen si no se identifica no sos cis sos trans el trans lo que hace es invertir entonces cuál es el presupuesto que hay un sexo natural que hay una identidad de género que separamos del sexo natural y que puede mutar vos pudiste haber nacido varón pero te autopercibís mujer y luego está el deseo otro quilombo porque vos naciste varón te autopercibís varón y deseás mujeres eso es un tipo normal o sea normalizado bien bien eso se llama en términos de deseo heterosexualidad que deseas al sexo llamado opuesto esta sería como el punto de partida ahora vamos a hacer quilombo por todos lados primer quilombo el esencialismo implica la unidad de los tres o sea un tipo normal es un tipo que dice mira yo nací varón me siento varón como creo que me sienta y me gusta la mina que querés que me guste pero nunca tuviste un este sueño donde te gustaba un tipo no cuando ves pornografía yo no veo pornografía dale boludo cuando ves pornografía no mirás no te excita el no eh piensas en un personaje de Capuzotto ¿no? porque que es quien mejor expresa la normalidad ¿no? digamos porque aparte está como tan tan caricaturizada la anomalía en nuestros programas de televisión tan cis género ¿no? este tan normales eh que a mí me pasa al revés a mí me parece muchísimo pero muchísimo más caricaturizable aquel que no tiene dudas ¿no? y que se cree absolutamente alineado con un género esencial como dice preciado esperen que encuentre esta cita acá está dice en un momento le hacen un reportaje y dice no y aparte de todo la verdad me cuesta mucho pensar por qué alguien elegiría si puede un único género para toda la vida dice teniendo la opción de cambiar hay que ser boludo y permanecer en el mismo género toda la vida ¿no? lo dice provocativamente pero hay algo de eso en juego entonces vamos a puntualizar esto ¿cuál es la gran revuelta? ¿qué es lo que nosotros a priori decimos ah buenísimo vamos a pelearnos contra el esencialismo libertad de género libertad humana ¿qué hacemos? yo puedo cambiar de género y nos sentimos progres porque entendemos la posibilidad de un cambio de género como una pelea contra el esencialismo ¿y saben qué? hay una ley de identidad de género en este país ya la van a sacar ¿no? van por todo pero por ahora por ahora hay una hay una ley de identidad de género que te permite ¿qué? la leyeron te permite ir al registro civil ir al registro civil y cambiar de género ¿a cuál? al opuesto que hay dos si hay dos pero pará si el sexo es natural y por naturaleza somos varón y mujer ¿por qué? género hay dos si el género no es por naturaleza si el género no es por naturaleza entonces podrían haber más opciones no, no, pará no me la compliques porque es simple o sea yo nací varón y entonces pero no me siento varón ah te sentís mujer y no ¿quién dijo que lo contrario a varón es mujer? lo contrario a varón es no varón y ni les cuento el variopinto de opciones que se abren por suerte en ese horizonte ¿no? que se despliega frente a la asunción del no varón o de la no mujer pero nuestro pensamiento binario no se la banca entonces naciste varón no te sentís varón podés ser mujer elegir el género mujer están habilitadas aparte las intervenciones quirúrgicas otro gran quilombo porque ¿qué tipo de intervención? ¿qué es lo que se promueve? y ¿cómo las intervenciones quirúrgicas también generan en ese sentido? a veces se adecuan al pedido específico del que quiere un determinado cambio en su genitalidad pero a veces no como cuenta muy bien preciado o sea un bebé que nace con algún tipo de ambigüedad genital porque ni siquiera sexual porque el sexo vamos a verlo es una escritura es una ficción es una codificación nadie nace con una sexualidad ¿no? como decía Simone de Beauvoir no se nace mujer ¿no? no se hace mujer y ni siquiera se hace mujer como una quiere ¿no? se nos coloca en el lugar del género que sea con la mujer es peor porque se la ha colocado en un lugar de complementariedad y sujeción ahora ante cualquier duda que aparezca en términos genitales el médico interviene es intolerable un micropene es intolerable un clítoris largo ¿qué hace el médico? define ¿cómo define? dice Judith Butler es tal vez lo más importante de su teoría performativamente agarra al médico y dice es un niño se acabó le adscribió un género y le cortó ¿no? o le le retocó ¿qué es performativo? un juicio performativo es un juicio que genera una transformación en la realidad por ejemplo si yo les digo si yo fuese no sé un juez y les digo a dos personas que no sé por qué quisieran casarse en matrimonio civil y les digo los declaro marido y mujer milen con mi palabra bastó para que a ustedes dos les cagase la vida pero bastó no hace falta más ya está ay tengo esposa ay tengo marido ¿por qué? porque el juez dijo que hágase la luz o sea los declaro marido y mujer es un juicio performativo la el ecógrafo es un niño porque aparte viene con todo un combo es niño de sexo natural aparte de género tiene que autopercibirse masculino y que te gusten las chicas todo eso detrás de un juicio performativo que define y sobre todo ante la duda la duda que se da en ciertas mutaciones y como dice Preciado Preciado tuvo en su vida muchos conflictos a nivel corporal incluso la operaron de la mandíbula porque la tenía medio desencajada o sea alguien que conoce este intervencionismo quirúrgico en su propio cuerpo ¿no? y entonces digamos está todo el tiempo visualizando digamos ese lugar en el que el médico define y decide por sobre la sexualidad de cada uno dice Preciado un poco como si quieren resumen de su propuesta no quiero el género femenino que me fue asignado en el nacimiento pero tampoco quiero el género masculino que la medicina transexual me promete y menos que el Estado me termine legitimando en ese cambio tremenda o sea no quiero el género femenino que me asignaron de nacimiento pero tampoco quiero lo que me proponen como opción no querés ser mujer te damos la opción de ser varón te operamos y te bancamos el cambio pero yo no quiero ser varón pero no hay opción ¿cómo no hay opción? fíjense el reduccionismo al binario entonces ¿qué va a decir? ¿qué va a decir Preciado? va a decir a ver hasta ahora contra el esencialismo vamos a son palabras son corrientes que pueden tener otros nombres pero se las digo tal como está en el texto por si alguien después va al texto está la otra opción que es el constructivismo ¿qué dice el constructivismo? el género se construye pero ¿cuál es el problema con el constructivismo? el constructivismo dice hay un sexo natural del que podés salir y construir tu propio género sos libre dice Preciado pero seguís sosteniendo que hay un sexo natural el problema es ese entonces en nombre de una supuesta emancipación de género terminás avalando lo que hay que cuestionar el problema no es pelearse contra o sea el problema no es liberar al género del sexo binario el problema es el binario y el binario está instalado en toda naturalización lo que hay que pelearse es con la idea de que hay algo natural y de que eso natural está presente en nuestro sexo de manera biológica no hay sexo biológico ni siquiera y acá empieza ¿no? el remolino ni siquiera ninguna de las categorías que nosotros adscribimos biológicamente a las zonas erógenas de nuestro cuerpo son independientes de una construcción posterior erógeno es todo el cuerpo la prioridad de un órgano por sobre otro es absolutamente funcional a un sistema heteronormativo conviene que el placer esté circunscripto a un único órgano y que cada uno de esos órganos sostenga una simetría con el otro porque el placer masculino es fácil exterior mecánico y repetitivo es más ni se habla de orgasmo masculino ¿vieron? es eyacular erección ahora en la mujer te lo regalo ¿no? el orgasmo femenino es un misterio hay que alcanzar está escondido tiene un montón de problemas no se juega solo con el cuerpo ¿por qué esa simetría? todos los todos los los concomitantes que hay alrededor del orgasmo femenino frente al orgasmo masculino que está ahí ¿no? entonces ahí hay evidentemente digamos una visualización digamos de como de cierta erotización de algunos órganos que además esto iba a decir se circunscribe el cuerpo a esos dos órganos ¿no? que son genitales con esa simetría y el resto del cuerpo se pregunta preciado y les pregunto a ustedes ¿por qué tenemos enajenado el resto del cuerpo como zona de excitación? como zona de placer ¿por qué lo tenemos expropiado? y se nos ha normalizado esa relación entre el placer y la genitalidad que o casualidad coincide con la reproducción porque lo peor es eso ¿no? es que en el sistema heteronormativo el placer coincide con la genitalidad que coincide con la reproducción y lo que se busca sostener es ese imaginario de que la mujer vino a este mundo para reproducir y vino a este mundo para reproducir y entonces tiene que hacerse cargo de las criaturas como bien cuestiona preciado y como cuestiona todo el feminismo acá no hay mucha interna digo si hay alguien a quien se le ha robado en la historia de la humanidad la mitad de su trabajo fue a la mujer porque ahí hay una explotación una extracción de plusvalía absolutamente enajenada en nombre de cierta destino natural o sea ¿cómo voy yo mujer a cobrar por cuidar a mis hijos si viene con mi naturaleza? la descripción de maternidad y de cuidado de los críos a la mujer en términos naturales le expropia la remuneración de ese trabajo si es un trabajo no, ¿cómo va a ser un trabajo si son sus hijos? ¿y el hombre? ¿y el varón? ¿por qué está esa simetría? ¿por qué entendemos que es parte de la naturaleza propia de la mujer hacerse cargo de los chicos y del varón no? no, el varón casi recolección trae la plata hace un montón ¿no? pero gana por lo que hace o si quieren en términos marxistas la mujer de un proletario está doblemente explotada porque no solo se le expropia digamos el plusvalor de su trabajo sino que ahí está además el plusvalor del trabajo de la esposa del obrero ¿no? pero que en eso de algún modo articula la totalidad de las mujeres hay hay que poder romper este esquema y en el en el manifiesto contrasexual este da un paso duro fuerte sobre todo este para lo que uno tiene como más constituido en términos de digamos de zonas erógenas hace una propuesta provocativa como todas las de preciado y dice para deconstruir este esquema heterocentrado y de una genitalidad que ha tomado el poder del erotismo hay que buscar órganos alternativos el dildo ahora voy a cerrar con eso el dildo le va a dar mucha opción pero antes de llegar al dildo hace una propuesta bien contundente hay que erotizar el ano y dice propongo una revuelta sexual basada en la anteposición de la analidad como órgano erógeno ¿por qué? porque es democrático es democrático no hay asimetría todos tenemos culo es más ahí no lo traje bueno está en el texto están las características es más digamos es el lugar donde justamente donde más se nos dice o donde más se nos condiciona a buscar el placer es donde menos hay que ir y donde menos se nos condiciona es donde más hay que ir y la analidad está directamente ligada a la cuestión si quieren más de de excreción del ser buena porque por el ano se caga y entonces ¿cómo vas a sentir placer por donde se caga? regla de tres o sea justamente si algo entendemos del placer es su relación con el asco ¿no? esa relación casi digamos extrema ¿no? pero claro digamos en una clasificación tan estanca de lugares inviolables no se puede mezclar una cosa con otra es más Deleuze y Guattari habían ya propuesto Alano como revolucionario como subversivo y genera evidentemente una perturbación ¿no? porque vieron que además con todo el tema sexual hay como una no sé cómo se llevarán ustedes pero hay como una relación como de cierta intimidad ¿no? como que uno claro cuando uno está en la actividad sexual uno es como que no es uno mismo ¿no? como que pone en juego estoy pensando ¿eh? pone en juego eso significa que antes no estaba pensando pone en juego cuestiones como que escapan a esa mascarada que uno se hace de sí mismo tipo no quiero que me vean ¿qué? cogiendo y cagando porque es como que si alguien me ve cagando es como que no, no o sea no podés en ese acto impostar acá estoy impostando ustedes también en todos lados estamos impostando ahora cuando cagás es como ¡impostá! ¡impostá! te llevo puesto y en la en la práctica sexual pasa algo parecido ¿no? más más ambiguo porque uno también imposta tanto ahí ¿no? de hecho entre las propuestas porque es un manifiesto contrasexual y hay hay trece principios que que Preciado establece y uno es fingir el orgasmo porque dice que justamente digamos ese orgasmo natural está de algún modo ya instituido por iteración por repetición y entonces es como ¿se acuerdan de esa clase que yo les contaba que hacer filosofía es como rascarse donde no pica? porque uno está acostumbrado a rascarse donde hay que picarse cuando uno se rasca donde no pica empieza a habilitar nuevas zonas nuevas preguntas que uno ni siquiera se animaba a hacerse cuando uno finge el orgasmo es exagerado ¿no? pero digamos en ese fingir el orgasmo o en ese erotizar zonas del cuerpo que uno cree que no tienen que ver con lo erótico de repente empieza a modificarse algo a ver si me quedó algo esto de de su tesis central lo que quiero decir es estamos acá digamos frente al sexo natural aparece entonces el género como propuesta alternativa preciado dice rompamos el paquete estar a favor del constructivismo del género sería lo más parecido a ser la resistencia que el poder necesita porque no terminás rompiendo el paradigma el paradigma es el binario hay que romper el binario ¿qué es romper el binario? entender que masculino y femenino son ficciones políticas entender que mujer y varón son ficciones son construcciones posteriores posteriores a una nada en realidad digo uno nace ahora hay toda una trama corporal que viene dándose con prácticas rituales que va instituyendo lo que somos entonces romper el binario significa en este caso y yendo a la declaración que hace a la cita que recién les traje significa que entonces cuando uno decide generar y acá viene el título una práctica contrasexual ¿qué es la contrasexualidad? son todos los intentos que podemos realizar para tratar de desmoronar este combo cómo se desmorona el combo y hay que desmoronarlo por todos lados porque te estás peleando primero contra la heterosexualidad como manera normalizada de deseo por el otro entonces el deseo sexual en principio puede exceder y debe exceder dice la contrasexualidad solamente al hetero o sea al llamado sexo opuesto ah eso significa que entonces me tengo que volver homosexual no eso significa que no hay límites para el deseo eso no hay límites para el deseo no pasa por los lugares instituidos pasa porque no haya lugar se dan cuenta porque se juntaron 363 mil firmas contra Judith Butler ¿no? toca donde no debe ¿no? los últimos resquicios de orden porque en la sexualidad eso lo vio Foucault todos son de algún modo continuadores de la obra de Foucault toca un lugar donde todavía uno se siente medianamente o sea sí todo puede cambiar todo es abierto está bien pero digamos lo natural corporal biológico y más en términos de la sexualidad que está absolutamente sobredimensionada ¿no? como que creemos que somos eso y que como dice Foucault en historia de la sexualidad queremos todo el tiempo saber de sexo pero lo peor es que creemos que el sexo sabe de nosotros entonces que nosotros somos eso seres sexuados ¿por qué? ¿por qué está tan puesto en un lugar predominante? porque es el lugar de más fácil domesticación es el lugar de más fácil normalización entonces algunas cuestiones del dildo que quiero remarcar el dildo me quedo atrás acá está me quedo atrás el dildo primero piensen lo siguiente nosotros tenemos una idea del dildo que es la más común que es la emulación de un supuesto pene o sea pensamos al dildo consolador como un pene de plástico bueno no necesariamente dildo es todo artefacto que pueda causar placer y de hecho hay una industria del dildo la pueden buscar en internet que excede el dildo fálico o sea hay formas varias que exceden la forma fálica esto ya es una manera de encontrar en una tecnología supuestamente artificial un resquebrajamiento de algunos lugares comunes porque el problema es que se nos caiga la idea de que el dildo viene a reemplazar al pene algo que Preciado además trabaja muy bien en un capítulo que miren el título del capítulo porque aparte en esos juegos que hace se permite también mucha ironía y mucha parodia entonces el capítulo sobre el dildo se llama la lógica del dildo o las tijeras de Derrida el capítulo sobre juguetes sexuales se llama breve genealogía de los juguetes sexuales o de como Judith Butler descubrió el vibrador o sea son títulos que también subtítulos formas de la escritura como les decía que buscan también provocar entonces tenía el dildo atrás que el dildo tiene muchas muchas formas muy distintas y que entonces rompe esto rompe la idea de que viene a reemplazar algo porque lo que está detrás de eso dice Preciado es la idea de que toda sexualidad no normalizada es una copia de la normalizada por ejemplo la típica pregunta ¿cómo garchan dos mujeres? y una tiene que hacer de pene ¿por qué? y porque si no no hay garche ¿por qué? y porque para que haya garche tiene que haber un pene que entra adentro de un agujero o sea esa concepción reducimos absolutamente el acto sexual a la penetración y todo lo otro es visualizado como ¿tuviste sexo? y casi ¿qué es casi boludo? ¿qué es casi? no estuvimos 24 horas tocándonos tuvimos 200 millones de orgasmos hicimos mil millones de cosas pero no cogimos estuviste 24 horas pero no hubo penetración ¿por qué? porque está absolutamente digamos construida la idea de que solo el sexo se realiza ¿no? se plasma en la medida en que se provoca la penetración y entonces el dildo vendría a suplir esa necesidad ¿no? ¿qué manera tan digamos qué forma tan tremenda de domesticar ¿no? nuestra relación con el cuerpo y con el cuerpo del otro y con el erotismo como dice al principio de bueno no me acuerdo la cita del manifiesto contrasexual dice preciado dice yo lo que estoy buscando es básicamente de construir esta forma de la sexualidad ¿saben para qué? para liberar nuestros cuerpos y que los cuerpos puedan vivenciar su erotismo en todos lados se trata de erotizar el cuerpo no es joda que esté circunscripta la supuesta sexualidad a determinadas zonas genitales o a determinadas zonas de nuestro cuerpo fíjense como hay toda una ¿qué hay ahí? hay una definición hay una producción de determinado tipo de individuo que tiene el deseo de algún modo diría industrializado o como mínimo administrado nosotros tenemos el deseo administrado absolutamente tenemos lugares para hacer el amor momentos duraciones cosas que hay que hacer sabemos tenemos el diccionario de lo que hay que hacer fíjense sobre todo cuando uno ingresa yo me acuerdo mis primeras preguntas cuando tuve mis primeras relaciones sexuales le preguntabas a los tus amigos que son los peores ¿no? ¿y qué hay que hacer? y te tiraban como el decálogo las diez boludeces que te cagaste la vida ¿no? y primero tenés que hacer esto después ni hablar toda la sujeción que hay ahí ¿no? y todas esas cuestiones que tienen que ver ya con con la sujeción y la violencia puesta en juego en la simetría sexual lo que se busca del otro y uno ingresa a un dispositivo previo que establece qué es lo que hay que hacer cuando se ama que es cualquier cosa menos amar ¿no? porque hasta el amor cambia si uno libera y deconstruye lo sexual de esos dispositivos predeterminados ¿no? pero evidentemente uno digamos termina siendo un ladrillo más en la pared ¿no? en el muro que repite y reproduce el esquema previo y uno cree que está haciendo el amor y lo que está haciendo es hacer lo mismo ¿vieron? que todos hacemos lo mismo todos hacemos lo mismo y el que no lo envidiamos pero en el fondo son ¿no? cinco o seis recetas ¿por qué? ¿por qué no de otro modo? Dildo dice así preciado traje las frases como todo el libro es provocativo pero traje las más provocativas el dildo es la muerte de Dios siguiendo a Nietzsche ¿quién es Dios? el pene ¿no? la muerte del pene como centro ordenador de sentido el dildo no sustituye una falta sino que en nombre de esa sustitución la deconstruye y la hace explotar lo que demuestra el dildo es que entonces no es sólo el pene el centro ordenador de placer porque ese objeto artificial tiene muchísimo más potencial que un pene porque está totalmente desposeído de todo lo que hay alrededor consciente o inconscientemente lo que hay alrededor de lo que se le exige a un pene incluso en términos de rendimiento rendimiento sexual es un oxímoron ¿no? y lo usamos todo el tiempo ¿rendís bien? ¿qué es rendir sexualmente bien? ¿eso supone qué? ¿no es una carrera? o sea ¿qué es rendir bien? ¿qué sería? para el varón ¿qué sería? ¿yacular mucho? ¿qué es cantidad de semen? no cantidad de veces ¿vieron que no tiene lógica? hay que abrir dos minutos un no tengo un buen rendimiento sexual pero ¿qué es un buen rendimiento sexual? ¿la pasaste bien? no sé hice lo que tuve que hacer pero ¿sentiste algo? sí acabé 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 pero ¿te pasó algo? sí placer ¿no? ¿y el otro? eh da igual aparte el otro da igual ¿no? es un medio para que el placer de uno pero hay fíjense ¿no? esto de hay muchos muchas categorías de la economía que se cruzan con la sexualidad como rendimientos sexuales es bien de la economía de la competencia ¿no? digo en este sentido por ahí quedó sin decir antes porque dimos los ejemplos o sea uno puede tener una vida sexual magnífica con el otro desde lugares absolutamente heterodoxos a lo que se instituye como sexo normal y no pasa por esos lugares comunes es más diría una vida sexual plena es la que no pasa por esos lugares comunes debería ser así ¿no? tampoco uno puede todo el tiempo pelearse contra los lugares comunes ahí entre otros juegos bueno voy terminando hay hoy a la noche fiesta después de todo esto fiesta ni lo duden hay dildos todo es dildo así que a no detenerse falta hay cinco para los cuatro que anotan que son que los tengo vistos porque yo los miro yo soy como el panóptico solo no veo arriba justo alguien que anota ahí mira pero hay cinco yo quiero que entiendan esto de todo lo que vimos porque estamos hace años hay muchos que vienen hace muchos años acá a las clases hay cinco corrientes o cinco fuentes que convergen en el pensamiento de de Paul Beatriz Preciado que que son las siguientes por un lado claramente número uno el deconstruccionismo y Derrida o sea Preciado decide hacer una deconstrucción radical ¿qué es deconstruir? es mostrar como aquellos conceptos que tenemos que damos por sentado por supuesto que creemos incuestionables y que por lo tanto son naturales no lo son cuando vos deconstruís desnaturalizás en este caso Preciado busca una deconstrucción de la identidad sexual pero que se vuelve deconstrucción de la identidad toda porque al tirar abajo la identidad sexual tirás abajo el binario y si tirás abajo el binario se te caen todos los límites no sólo los límites entre lo femenino y lo masculino o entre lo heterosexual y lo no heterosexual sino también los límites entre la verdad y la mentira el bien y el mal lo correcto y lo incorrecto la justicia y la injusticia la deconstrucción del binario hace sucumbir por eso causa tanto tanto terror tanto rechazo porque digo como siempre el conservadorismo siempre se da cuenta quién viene con los botines de punta lo lo ve entonces esto sí es la disolución de la familia de todo digo entonces primero la deconstrucción llevada al extremo yo sigo pensando dos años después de que dije esto en una clase acá que no hay filosofía más de izquierda que la de construcción de izquierda en este sentido en que demuele todo el lugar seguro y muestra su carácter de constructo de ser construido número dos después de además de la tradición de la deconstrucción lo que tenemos como otra tradición presente fuertemente en la filosofía de preciado es todo todo el debate que hay alrededor de la cuestión de la identidad o sea así como preciado deconstruye yo les dije dos preciado lo que va a deconstruir es la identidad y toma partido en contra de la identidad ¿qué concepción de la identidad tiene preciado? ninguna la identidad siempre es violenta la identidad violenta como verbo digo no como adjetivo violenta no es violenta porque nos exige ser siempre una cosa nos exige ser siempre lo mismo nos condena a la mismidad varón mujer heterosexual homosexual argentino y olvida a los otros porque siempre que hay una política de la identidad hay una política de la exclusión detrás de esa supuesta identidad hay un otro y preciado va a los otros va a buscar la otredad pero a fondo y el otro hay un lugar no me dio el tiempo pero hay un lugar que ya defiende mucho que acá es famoso en la Argentina porque se armó un quilombo bárbaro el año pasado que es el posporno porque lo que preciado ve es que los nuevos sujetos que pueden trabajar la anomalización de este sistema de poder son aquellos que el poder siempre han trabajado como figuras de la anomalía entonces ¿qué tiene el posporno? que aquellos elementos propios de la pornografía que siempre ocuparon un lugar pasivo ahora se vuelven activo toman la palabra y salen a hacer una revuelta poniendo si quieren paródicamente sus propias acciones como seres pasivos ahora como activos políticos entonces desbordan los lugares naturales ¿qué hace el posporno? se van a agarchar en un subte y vos mirás ¡ay qué asco! y te miran y te dicen esto es lo que vos miraste ayer a la noche en la pantalla soy yo misma mirá ¿qué te causa impresión? si te hiciste la paja ayer a la noche conmigo y vos en el subte esa inversión genera el posporno que salió en todo ¿se acuerdan cuando fue el año pasado? esto se hizo en la facultad de ciencias sociales de la universidad de Buenos Aires no sé de acá en Rosario si hubo y salió en todos esos programas tipo Feynman esos que salieron a hablar del despilfarro del erario público en las universidades públicas obviamente donde nadie nadie claro toma la rienda dura para prohibir estas cosas ¿no? bien tres hay un nada este me faltó tiempo que es la tecnología o sea un elemento clave en toda la filosofía de género es la mutación o sea que no hay un ser humano en términos naturales como algo cerrado sobre sí mismo por lo tanto la filosofía de género tiende a la inminencia del cyborg ¿qué es el cyborg? es una figura cyborg cyborg es una figura mitad humana mitad máquina pero no tipo estaba buscando un ejemplo de películas pero no no tipo terminator sino no el primer terminator sino robocop me salía sino los últimos terminators donde ya la prótesis digamos está tan intrincada con lo corporal que ambos van mutando hacia figuras absolutamente novedosas entonces imagínense que en toda esta dildomanía lo que se va generando entonces es un cuerpo humano que se abre y se abre hacia zonas absolutamente imposibles la tecnología no viene de afuera lo voy a decir con el caso del dildo el dildo no viene de afuera como decía antes a suplir un pene el dildo viene de afuera entre comillas a contaminar nuestra nueva vida sexual y abrirla hacia esquemas absolutamente emancipatorios si tomás al dildo desde ese lugar que dildo es todo porque termina diciendo obviamente eso todo es dildo y todo es orificio cuatro el poder Foucault o sea está Derrida está la identidad en términos de identidad perdón lo que va a proponer obviamente Preciado es una identidad narrativa una identidad que uno va recreando reinventando y redescribiendo permanentemente en términos tecnológicos tres va a tener una lectura de la tecnología no como algo exterior sino como algo que transforma nuestra naturaleza está absolutamente en desacuerdo en la distinción naturaleza tecnología ambas dos son parte de lo mismo y en relación al poder y siguiendo a Foucault tiene una lectura biopolítica del poder eso lo vimos ya el poder normaliza produce normalidad y la normalidad si en algún lado está puesta es en la sexualidad la última corriente que viene a constelar en el pensamiento de Preciado es el feminismo y lo que es importante para terminar decir en relación al feminismo es que más allá de las internas que son muchas en el feminismo evidentemente a todos los feminismos los atraviesa una misma búsqueda que es de algún modo evidenciar y visualizar el lugar que ha ocupado históricamente la mujer como les decía al principio de la clase como lugar de sujeción la pregunta que queda abierta es si la lucha de la mujer para salir de ese lugar es una lucha que debe tender a posicionar a la mujer desde un lugar esencial porque lo que Preciado empieza a ver y de algún modo se pelea es que mucho feminismo contrapone al esencialismo patriarcal un esencialismo feminista que es como siempre me acuerdo como en la polémica contra el colonialismo cuando uno dice bueno el europeo vino y contra el europeo o sea cuando uno protesta contra el esencialismo europeo que llega a América uno dice los europeos se creen la esencia del mundo la esencia de lo humano y vienen y traen esa esencia a América y destruyen a todos los pueblos originarios en nombre de la esencia humana que es en realidad la europea bueno contra eso que defendamos que la esencia indigenista ahí yo digo porque de algún modo el problema no es Europa el problema es el esencialismo obviamente lo trae Europa pero para mí la liberación es contra todo esencialismo si al esencialismo europeo le contrapones un esencialismo americano para mí estás cagado porque reproducís la misma lógica entonces hay mucha discusión en relación al tema del lugar de la mujer eso lo trata este libro es buenísimo el de Butler el género en disputa es más más complejo tiene mucha mucha suposición de muchas categorías teóricas los despreciados son más legibles se los recomiendo pero en Butler lo que hace muy bien es como resumir muchas de las discusiones que se dan en filosofía de género y por ejemplo hay una famosa diferencia que muestra Butler donde Simone de Beauvoir entiende a la mujer como el otro como ese otro que el varón de algún modo deja fuera y hay una feminista llamada Luz Irigaray que dice no digamos en realidad la mujer no es el otro porque el otro todavía supone una representación la mujer es lo irrepresentable de Irigaray y es lo que queda absolutamente por fuera incluso de la construcción que el varón hace de ese otro dicho de otro modo la misma idea de mujer es una construcción patriarcal porque lo que entendemos como mujer es funcional a la idea de varón y a la necesidad de ese varón o sea la verdadera mujer no es mujer haciendo ese juego de palabras y una pensadora muy polémica llamada Monique Wittig dice que en realidad ahí encuentra un lugar una fisura interesante en el lesbianismo tiene una frase muy controvertida que dice las lesbianas no son mujeres porque escapan a lo que se le exige a la mujer como rendimiento natural de su ser mujer y empiezan a encontrar algunas salidas por ese lado lo que entiendo yo es que propuestas como las de Preciado como las de todo el feminismo son propuestas que hoy están realmente poniendo el dedo donde duele así que si ponen el dedo donde duele alguna verdad nos están mostrando muchísimas gracias aplausos